Nena Nena Si yo te digo nena Dame tu cariño Que esta noche estas encantadora Déjame quererte mas Cuando no estas junto a mi Yo siento morir Mi corazon No quiere vivir Porque en ti encontré El dulce amor Que me volvió feliz Nena Nena Oh que sensacion Me produces tu Al mirarte Tan encantadora Déjame quererte mas Mi nena Yo te quiero mas Y mas Oh mi nena Si Yo te quiero mas 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 Yo te quiero mas